Buenas tardes al señor Ronald Echandi, y muchas gracias por la paciencia. El señor Ronald Echandi estará con su charla Bases de Datos como un servicio de la nube y las ventajas de la arquitectura multi-tenant. El señor Ronald tiene 25 años de experiencia en bases de datos, trabajando para Oracle Corporation. Don Ronald es el director de operaciones de sistemas para la división global de alianzas y canales de Oracle. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias, muy amables. Primero, muy contento y muy orgulloso de estar por aquí en Costa Rica, la tierra mía. Así que va a ser un gusto darles una idea. Primero, quería también, démosle otro aplauso a ese globo increíble. ¿No les parece a ustedes? Son nuestros muchachos del TEC. Mucho orgullo. Y creo que mañana van a tener toda la información, o sea, todo lo que ese globo está capturando en estos momentos. Bueno, les digo que, de nuevo, mucho orgullo de estar por acá. Yo me gradué de la Universidad de Costa Rica, así que a mí me tocó ir al Pretil. Ahí conocí a mi esposa, inclusive. Así que, para desgracia a los manudos, soy sapricista. Pero, así que, soy tico, aunque no parezco, salí más alemán que otra cosa. Y hoy lo que quiero es, tengo mucha gente diversa, de diversos conocimientos. Y por lo tanto, les voy a dar un poquito, un poquito de todo. Tanto, algunas cosas básicas, para los que saben mucho de bases de datos, pues es un repasito. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la nube, the cloud, como le dicen. Y qué funciones tiene y por qué hay beneficios. Y luego, hablaré de un poquito de una arquitectura que se llama Multitenant, que ya es muy específica de bases de datos. A ver si esta cosa funciona. Ok. Entonces, de nuevo, tengo 25 años de trabajar con la compañía, así que ya soy un dinosaurio. Pero, algo de experiencia he aprendido con esto de las bases de datos. Y, esta es una pequeña cuestión que nuestros abogados nos piden. Que todo lo que diga yo aquí, no es una promesa de que va a suceder. Pero, en realidad, ya sucedió. Bien. Comencemos con algo básico. ¿Qué es una base de datos? Oímos mucho de esa habladera. La base de datos, y la base de datos esto, la base de datos del otro. ¿Qué quiere decir eso? Realmente, es uno de los componentes más importantes de la informática. De hecho, la palabra informática viene de información. Y es simplemente guardar la información. Eso es lo que es una base de datos. La forma más fácil de visualizar una base de datos, es básicamente usando la analogía de una hoja de cálculo. Yo creo que la mayoría de ustedes ha usado una hoja de cálculo. Y, en una hoja de cálculo, podemos analizar que tenemos tanto filas como columnas. Y, en estas filas y columnas, tenemos cada una de esas filas representa lo que se llama un registro. Si nos imaginamos, por ejemplo, el registro civil de Costa Rica, que tiene todas nuestras cédulas, se pueden imaginar que debe ser una hoja de cálculo enorme, donde tienen su número de cédula, que es único, su nombre, su apellido, y ahí van poco a poco toda la información. Y así es como se conserva en el sistema. De nuevo, esto es un viaje muy rápido para conocer lo que son las bases de datos. Ahora, hay muchos tipos de bases de datos, formas de cómo se almacena. En la que yo voy a hablar específicamente, es una muy popular, que se llaman bases de datos relacionales. ¿Qué quiere decir esta adición de relacional? Bueno, primeramente, aquellas hojas de cálculo que yo les dije que hablábamos, en el mundo de las bases de datos relacionales, se le llaman tablas. Una tabla de información. Por ejemplo, esta, la de empleados. Tenemos el número de empleado, que normalmente es un número único, un número de departamento, y el nombre de la persona. Claro, esto es un ejemplo muy simple. Y uno diría, ¿para qué hacerlo en dos pedazos? La verdad es que podría poner de una vez el nombre del departamento. Pero ahora, si me remito de vuelta a mi ejemplo del registro civil, imagínense la cantidad de información que hay de todos los pobladores de Costa Rica. Son millones de puntos de información. Por lo tanto, no sirve repetir un montón de veces lo mismo. Es mejor ponerles un código único. Inclusive, el mejor ejemplo que les puedo dar, es que, si más no fallo, todas las cédulas, no sé si las nuevas, pero en las viejas, le ponían a uno el nombre del papá y el nombre de la mamá. ¿Ok? Entonces, el nombre del papá y el nombre de la mamá estarían ahí, pero no tiene sentido repetir el nombre si ya, de todos modos, su papá y su mamá tenían una cédula. Simplemente pongan el código, el número de cédula, como una referencia. Por eso se llaman relacionales, porque se crea una relación entre las dos cosas. Y usamos un lenguaje muy simple de usar para obtener esa información, porque no solo hay el valor de guardar la información, lo que más vale es poder sacarla de vuelta cuando usted la ocupa. Ese lenguaje se llama SQL, que es del inglés Structured Query Language. Es un lenguaje bastante simple. Es en inglés, pero, por ejemplo, en este caso, les voy a dar un ejemplo simple de cómo funcionan las bases de datos. Yo quiero una lista de todos mis empleados sabiendo cuál es su departamento. Entonces, si se fijan acá, voy a aprovechar a ver si esta cosa es láser. Así sí funciona. Ok. El comando está allá arriba. Dice, seleccione, simple, lenguaje. La columna que se llama ename, que es el nombre, coma, la otra columna que me interesa, que es el número de departamento, from, o sea, de, las dos tablas, tanto la emp y como la dep, donde, where, el número de departamento tiene que ser igual. Entonces, si se fijan, lo que le está diciendo usted a la base de datos es, combinen estas dos cosas, pero con lógica. Y la salida, el resultado, es el que pueden ver ustedes aquí. Ven que los empleados, Clark, Miller, Adams, Ford, tienen su nombre apropiado. Esa es la facilidad de una base de datos. ¿Por qué es tan importante? Porque ustedes, si son gente que está programando, que están haciendo juegos, que están haciendo sistemas más serios, ustedes no quieren lidiar con el problema de guardar y sacar la información. ¿Para qué rehacer, reinventar la rueda? Dejen que una base de datos lo haga por ustedes, y ustedes se pueden dedicar a hacer el programa que ustedes realmente querían hacer. Las bases de datos han tenido muchísimo éxito. Tienen bastante tiempo de ser utilizadas, ya como pueden ver, como el Registro Civil, como el Tribunal Supremo de Elecciones y otras cosas. Entonces, con esta idea, y muy brevísimo repaso de lo que es una base de datos, quiero pasar un poquito a lo que es, a los años que han pasado con esto de la conectividad de las bases de datos. Porque lo importante es que si ustedes están trabajando con números de cédula, que ese ciudadano que vive en la fortuna de San Carlos, pueda ver su número de cédula en el registro, y no tenga que venir hasta San José, a donde está la computadora, que es probablemente donde esté. Entonces, a través de los años, esa conectividad de poder accesar estos datos, se ha ido facilitando. Entonces, en los viejos tiempos, 75 y 90, eso es en cómputo, viejos tiempos, teníamos un servidor, era una máquina con terminales. Los famosos mainframes, que todavía inclusive existen, con terminales. Tenemos del 90 al 2000, una arquitectura cliente-servidor, que ahorita les hablo de ella. En el 2000-2010, ya aparece el internet, que ahora la mayoría de ustedes conoce. Y ahora hablamos mucho de Big Data, de la nube, de todas estas terminologías nuevas, que es la tecnología nueva que yo voy a hablar. Hablemos un poquito de cada uno. Ok. En los viejos tiempos, uno tenía que tener una máquina. Máquinas, si ustedes creen que las computadoras son caras ahora, ustedes hubieran visto lo que costaban en aquellos tiempos. Entonces, eran incomprables realmente. Eran muy, muy caras. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que solo una persona, una compañía tenía una, y a esta sabía que conectarles los terminales. Claro, tenía sus ventajas. Todo estaba en el mismo lugar. No me tenía que preocupar de eso. Pero al mismo tiempo, al estar todo en el mismo lugar, para aquel cliente, por ejemplo, que está en la fortuna de San Carlos, que quiera hacer ese acceso, pues tenía que venir a San José si quería hacer algo con ese computador. Lo cual, pues no es muy, muy ideal. Las terminales eran aburridas. No tenían gráficos. Eran o verde o amarillas. Si alguno ha visto alguna cosa vieja, las famosas terminales BT. Y luego, el escalar. Muchas veces, comienza uno con un proyecto chiquito, y ese proyecto chiquito, empieza a hacerse enorme. Por lo tanto, escalar un modelo así, es muy costoso, como les decía. Continúa el tiempo pasando. Aparece el computador personal. ¿Ok? Una gran revolución, al punto de que todavía, hoy, mi presentación, está corriendo en un computador personal. Le da el poder a toda la gente, de hacer cosas adicionales. Por ejemplo, gráficos. Tener un computador dedicado a usted, que trabaja para usted. Entonces, esta conectividad, para poder trabajar con una base de datos, se le conoció en los noventas, como la tecnología o arquitectura, cliente-servidor. En el caso de cliente-servidor, lo que tenemos, es un PC, utilizando aquellos comandos, que les recordé, ahora, en el tercer, la tercera diapositiva, comandos SQL. le manda el comando. Está brillante esto. Le manda el comando a la base de datos, y la base de datos, le envía la información, de vuelta al computador. Suena muy lógico. Tenemos gráficos, podemos hacer una aplicación bonita. Pero, ¿qué es el problema? El problema es que requiere de redes muy rápidas. ¿Ok? Estamos hablando de los noventa. Los noventa las redes, especialmente, dentro de su oficina, las redes eran rápidas. Pero, te salías de la oficina, y necesitabas, de nuevo, al cliente que está allá, en la fortuna de San Carlos, y las redes eran terriblemente lentas. Usábamos unas cosas, que llamaban modems, y algunos se acuerdan, de los ruiditos que hacían, que eran muy simpáticos, y usaban por teléfono. Por lo tanto, esta arquitectura, tuvo su auge, y permitió cosas nuevas. Sin embargo, tenía sus problemas, además de que, por cada computador personal, había que repetir muchas cosas. Entonces, aparece, alguien que ustedes conocen, muy bien, aparece el internet. El internet, el internet lo que hace, es que empieza a habilitar, muchas cosas, que no se podían hacer antes. Primeramente, ofrece un lenguaje, muy simple, el HTML, ¿ok? Hypertext Markup Language. es un lenguaje, es un lenguaje, que permite dibujar, en una simple pantalla, información. Se aprovecha, que este lenguaje, que es simple, permite, que, utilizarlo en redes, que no son muy rápidas, por lo tanto, ya no estoy limitado, a estar en la misma oficina, si no ahora, me puedo ir más lejos, ¿ok? Y además, aparece, un nuevo, objeto, dentro de todo esto, aparte, de la base de datos, que es este, círculo, con discos, que lo mostramos, aparece el servidor, de web. Este servidor, es un módulo inteligente, que, conversa, en forma de HTML, con su PC, pero al mismo tiempo, puede conversar, con la base de datos. Entonces, si jugamos, el juego bien jugado aquí, que es lo que sucede hoy en día, en una misma oficina, con la red rápida, tengo a mi servidor de web, conversando con la base de datos, de forma rápida, y luego, aprovechando el HTML, despliego los datos, de forma simple. Prueba de ello, y que ustedes todos, han usado una base de datos, todos los servidores de mail, son bases de datos. ¿Ok? Sus correos, son acumulados, en una base de datos, hay procesos, que saben, hacia donde tienen que ir, sus correos electrónicos, y estos correos electrónicos, terminan, en el lugar, que debe de estar, de nuevo, usando HTML, para aquellos, que usamos, Gmail, o usamos, Yahoo Mail, o usamos, DRAXA, cualquiera de todos estos, siempre están utilizando, el lenguaje simple, de HTML. Ok. Este modelo, es muy popular también, porque como el HTML, es tan liviano, que entonces, podemos usar aparatos, que son más simples. Todos conocen, un teléfono inteligente. Ok. ¿Por qué, ha tenido tanto auge, los teléfonos inteligentes, últimamente? Porque compañías, como la que tenemos acá, de Movistar, nos están proviendo, de una red, bastante más rápida, que permiten, que estos aparatitos, le hablen a ese servidor, de web, y ese servidor, de web, le hable a la base de datos. Por lo tanto, podemos hacer, correos electrónicos, Whatsapp, Facebook, y podemos seguir. Pueden ver, la evolución, la evolución es, intentar manejar, las redes se aceleran, para nosotros, pero al final, es siempre lo mismo. Usted como usuario, quiere hablar, con algún proceso, a la cual, le pregunta, a la base de datos. Ahora, hoy en día, ¿qué es lo que está sucediendo? Ok. Hay un término nuevo, que se llama, la nube, the cloud. Ok. La nube, es simplemente, que ahora, los servicios, de redes, son tan rápidos, que ahora, ya puedo, inclusive, simular, el tener, servidores, en muchos otros lugares, al punto, que ya ni me interesa, cuáles son esos servidores. Prueba de ello, ustedes usan el correo, electrónico, o de Yahoo, o de Gmail, y ustedes saben, a dónde están guardando, sus datos. ¿Dónde están, sus correos electrónicos? No. Usted sabe, que ellos se encargan, pero ustedes no se, ustedes no les interesa. Entonces, de ahí sale, el concepto de la nube. La nube, es que algo sucede, allá atrás. Yo confío, que suceda correctamente, y cuando ustedes, van a leer, su correo electrónico, la información, llega de vuelta a ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el concepto, de la nube. Ahora, la nube, tiene varias fases, varias cosas, que se pueden hacer. Y hoy, pretendo explicarles, un poquito, sobre eso. Pero, así, en forma, simple, la nube es versátil, porque primero, puede ser que, ustedes, para tener correo electrónico, ustedes no necesitan, tener un centro de cómputo. El centro de cómputo, se encarga, otra compañía. ¿De acuerdo? Con la nube, también, se pueden hacer cosas, que antes, se consideraban muy complicadas. Si alguno de ustedes, alguna vez ha programado, o en una base de datos, o un servidor de web, y tener el propio, pues claro, hay que comprar la máquina, instalarle el software, ponerle una protección de picos, ponerle protección de batería, por si acaso se vaya la luz, todo ese montón, que podría decir usted, enredos, o carga, de trabajo, que tal vez a usted, no les interesa tener. Pero, si usted nada más, alquila el servicio de la nube, la nube, todo lo hace para ustedes. Por lo tanto, no se tienen que preocupar por eso. Es un modelo, que escala fácilmente, tal vez están contratando, con una compañía enorme, y tienen mucha capacidad. Por lo tanto, hoy que tenía, mi aplicación cita, con 10 personas, mañana puede ser, de mil personas. Es cuestión de coordinar, con la gente de la nube, y asegurarse, que tienen ese poder, sin tener que hacer yo, una gran inversión. Bien. Entonces, sabemos un poquito, de que es una base de datos. Sabemos un poquito, también, de cómo ha evolucionado, la conectividad, y que estamos trabajando ahora, últimamente, con la nube. Entonces, ahora déjenme, conversar un poquito, con ustedes, sobre, cuáles son, los servicios, que ofrece una nube. ¿Ok? Bueno. Primera pregunta, es el primer quiz, del día. ¿A quién le gustan, las pizzas aquí? Todos, yo también, yo confieso, son muy ricas. Ok. Quiero usar una analogía, con el servicio de pizzas, para que ustedes entiendan, cómo funciona, un servidor de nubes. Esto es un artículo, que publicó, el señor Albert Barron, un arquitecto de IBM, en LinkedIn, para los que le interesan, puedo conseguir la dirección. Pero, es una analogía, muy bonita, que permite, explicar los servicios, de la nube, para que sea más fácil, de entender. Bueno. Primeramente, tenemos, la primera fila. La primera fila, ahora, es un concepto, en cómputo, que se llama, on premise. O sea, cuando yo tengo, mi propio centro de cómputo. Ok. En el caso, de la analogía, de la pizza, es cuando no teníamos, pizzerías, no teníamos nada de eso. Y entonces, ¿qué quedaba? Ir en carro, hasta el súper, ir a comprar, todos los ingredientes, traer, en carro, a la casa, tanto, la pasta, la pizza, el tomate, el queso, y todas las cositas ricas, que le quieran poner. Al final, había que amasar la pasta, ponerle todo, alentar el horno, y esperarse, la media hora, o veinte minutos, y al final, comíamos pizza. O sea, ustedes lo hacían todo. Ok. Eso es lo que está sucediendo, hoy en día, en los centros de cómputo. En los centros de cómputo, usted pone la máquina, tiene que poner el software, el sistema operativo, después poner, una base de datos, o el servidor de web, y luego, había que construir la aplicación, sea juego, sea, una aplicación, para leer los datos, de este globo, que acabamos de ver. O sea, había que hacer muchos pasos. Cuando se tiene una cosa, que se llama, infraestructura como un servicio, que es el primer servicio, que ofrece la nube, lo que estamos sustituyendo aquí, es que, algunas cosas básicas, me las va a proveer la nube, y algunas cosas, las sigo proveyendo yo. Entonces, en la segunda fila, que tenemos aquí, vean que, de nuevo, es lo que dice allá arriba, el mismo objetivo, que no vamos a comer una pizza, pero la experiencia, es un poquito diferente. Entonces, ahora, vamos al súper, pero esta vez, en vez de, comprar todos los ingredientes, resulta que hay una pizza congelada, ya no tengo que amasar, ya no tengo que poner la salsa, ya no tengo que hacer todo eso, ya viene hecho. Lo único que tengo que hacer, es echarlo en el horno, y después me la como. Como pueden ver, mucho menos trabajo. Y la nube, va a su, ahorita les hago la analogía, con lo que es en cómputo. Luego, en la tercera fila, tenemos lo que se llama, plataforma como un servicio, y esto lo dejo en inglés, porque estas siglas, son las que van a ver, todo el tiempo. El I-A-A-S, el P-A-A-S, que quiere decir, Platform as a Service. En este caso, con la pizza, ustedes nada más la ordenan, por el internet, la pizza les llega en el carro, sea Domino's, o sea Pizza Hut, y ustedes se la comen. Ven que hay menos cosas que hacer. La misma experiencia, al final, comimos pizza. Y al final, software como un servicio, es cuando uno va a la pizzería, se sienta, ordena la pizza que ustedes quieran, y se la comen ahí mismo. Ni siquiera hay que llevarla a la casa. Entonces, en cada uno de estos servicios, nos van a dar, más o menos cosas, que yo tengo que hacer, y la nube, se encarga de otras cosas, por usted. Entonces vea, uso la misma analogía, pero hablando un poquito, con el cómputo. Como les decía, al comienzo, sin la nube, ustedes tienen que hacer todo. Comprar y configurar la red. Poner los discos, de ese almacenamiento. Y el hardware. También usted instala, el sistema operativo, instala el software, todo lo tienen que hacer ustedes. ¿Ok? Cuando yo, compro un servicio, de infraestructura, como un servicio, de la nube, esto es como quien dice, me dan el computador, pero yo tengo que hacer, todo lo demás. ¿Ok? En este caso sería, la nube me da el hardware. Yo no tengo que comprar el PC. Eso ya está suplido. La nube me da la red. Y el almacenamiento, todo eso está suplido. Pero, el caso es que usted, todavía tiene que instalar el software, que a usted les interesa, y tienen que poner todo eso. En el caso de plataforma, como un servicio, es, ahora, le probemos un poquito más. La nube da más. ¿Ok? En ese caso, a usted le dan un ambiente de cómputo, ya configurado. Por ejemplo, una base de datos, lista para usar. Ya no tienen que instalarla. Todo eso se lo suple la nube. Lo único que tienen que ustedes, es poner la aplicación. Y finalmente, software, como un servicio, o SaaS, es cuando realmente, le dicen a usted, bueno, yo tengo una aplicación para ustedes, que hace contabilidad general. Por lo tanto, ustedes solo tienen que meterle los datos, y todo lo demás, el sistema se encarga. Como pueden ver, cada uno tiene ventajas, y desventajas. Y dependiendo de cómo están ustedes, y a dónde están, en qué parte de cómputo están, es que ustedes pueden aprovechar esto. De hecho, aquí les tengo, utilizando ya no más la pizza, sino algo un poquito más, relacionado al cómputo. Vemos que, por ejemplo, tenemos un sistema, se me ocurrió, inventado, de administración de bomberos. ¿Ok? Los bomberos. En la parte de arriba, es cuando todo lo tengo que hacer yo. Tanto suplo el computador, suplo la aplicación para bomberos, suplo la base de datos, y suplo la máquina. En el caso de infraestructura, como un servicio, fíjense que ahora la nube, me suple la máquina, pero todo lo demás, lo suplo yo. En el caso de plataforma, como un servicio, fíjense que en este caso, la base de datos, y el computador, es suplido, por, por la nube, o sea, contratado con una compañía de la nube, y, en el, solamente, lo único que yo aporto, es el software, para bomberos. Y finalmente, cuando tenemos software, como un servicio, es que entonces, todo, la nube me provee todo. O sea, básicamente, ustedes les dan una dirección, HTML, un URL, como se llama, ustedes van a esa dirección, y solamente configuran, el software, para, digamos, el lugar específico. Entonces, esas son las diferentes ofertas, de la nube, que ustedes van a oír muchísimo. No solo tienen que ver, con bases de datos, tienen que ver con todo. Van a tener, o quieren una máquina, quieren software especializado, o quieren que todo lo haga, o sea, software de paquete. Entonces, ahí están los puntos, más populares, IAS, PAS, y SAS. Acuérdense de esto, porque esto es lo que van a oír, por los siguientes, 10 años, de seguro. Porque se aplica, no solo a bases, sino se aplica a todo. Bueno, la promesa, de la presentación, era, cómo es que las bases de datos, funcionan como un servicio, a la nube. Bueno, hablemos un poquito más, en detalle sobre eso. Primeramente, dentro de, ya voy a aprovechar esto. Eso funciona. Dentro de estos servicios, pueden ver, que la base de datos, cae dentro de este PAS. O sea, es una plataforma, como un servicio. Para aquellos que quieren desarrollar, su propia aplicación, pero quieren que otra persona, se encargue de la nube. Perdón, se encargue de la base de datos, que va a estar dentro de la nube. Así que entonces, es, un servicio tipo, PASS. Entonces, ese servicio, la base de datos, ¿qué es lo que usted quiere, como programador? Bueno, yo quisiera que primero, ser autosuficiente. No quiero hacer, pedirle a alguien, que me instale, el otro. Quiero ir a hacer, un par de clics, y ya tengo, mi base de datos. Quiero que sea elástica, y rápido. Elástico, ¿qué quiere decir? Que hoy, estoy desarrollando, para uno o dos usuarios, pero mañana, van a haber cien usuarios, o mil usuarios, o cinco mil, y que sea forma simple, que lo pueda hacer. Que utilice, los recursos eficientemente, que usemos al máximo, las máquinas. Y esto es un concepto, súper novedoso, en cómputo. Utilice, y pague, solo lo que necesita. Es un cómputo, no se usa, no se oye. En cómputo, siempre es, compre esta máquina, compre esta máquina, va, 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 instale todo lo que ustedes tienen, y resulta que, tuvieron que pagar, por la máquina. Va a haber días, como el fin de semana, en que la máquina está ahí, o apagada, o tal vez encendida, poniendo el, el, poniendo caricaturas, o algo así. Pero, ustedes están pagando, por el costo de esa máquina. En cambio, con la nube, ustedes pueden pagar, por lo que ustedes ocupan. El ejemplo mejor, que les puedo dar, de eso, es el Tribunal, Supremo de Elecciones. Vean que interesante aplicación. Es una aplicación, que un día, cada cuatro años, tiene que trabajar como loca, el día de las elecciones. Después, dos semanas, de cálculo, 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 de todo, con quién votó, por quién, resultados. Y después, por tres años, pasa ahí, haciendo absolutamente, bueno, no, no creo que haga nada, pero, porque hay que hacer el registro, y todo eso, pero, va a ser de uso muy pequeño. Imagínense el Tribunal, aprovechando una cuestión, como la nube, donde, tal vez tenga una máquina pequeña, para hacer, todo lo que hacen, todo el día, y con la nube, alquilan, poder tremendo, para que el día de las elecciones, todo funcione muy bien. La forma en que se implementa, cosas con la nube, puede ser de muchas maneras, ustedes pueden tener, su propia nube, si usted tiene una compañía enorme, usted puede tener su nube privada, la más común, la nube pública, por lo tanto, todos ustedes, van a tener acceso, si tienen acceso al internet, tienen acceso a la nube, y luego, puede ser en comunidad, puede ser una comunidad, como la de, la de Campus Party, donde, la nube, de Campus Party, de Costa Rica, le pasa información, a la nube de Campus Party, de Ecuador, o la de México, o la de Argentina, o la de España, y ahí sigue, o sea, son nubes que comparten, ok, y finalmente, una que voy a hablar mucho, es la nube híbrida, que es la nube híbrida, la realidad de hoy en día, es que si ustedes tienen, algún sistema de cómputo, y quieren usarlo en la nube, es rara la vez, que ustedes pueden hacer, apaguen, el sistema de cómputo, de mi compañía, y enciendan el de la nube, eso no es realista, la realidad es que le van a decir, hagan tal módulo, y ese módulo, lo van a trabajar, en la nube, por lo tanto, van a tener que tener, tanto los sistemas, que tienen en su centro de cómputo, como los sistemas, que tienen en la nube híbrida, la nube pública, perdón, y a eso se le llama, nube híbrida, o sea, hay unas cosas, que están públicas, y hay algunas cosas, que están, en la nube privada, entonces, analicemos, que es lo que le gustaría, a los clientes, en una base de datos, de la nube, fíjense que inclusive, ya tiene sus propias siglas, en inglés, debe, a ese, o sea, una base de datos, database as a service, y eso va a ser muy común, ¿por qué? porque, las bases de datos, requieren de máquinas grandes, requieren de cosas especiales, y la verdad, es que, no me interesa pagar, tanta plata por eso, pero si me interesan, los servicios de la base de datos, por lo tanto, ¿qué espero yo como cliente? Bueno, que sea rápida, que la pueda implementar rápidamente, o sea, que no tarde un montón, obviamente, que no me cueste mucha plata, y al final, algo muy importante, que sea confiable, ¿cuántos de ustedes, se quejan de que, por ejemplo, se cayó, ¿cuántas veces, como el otro día me sucedió, que estaba pidiendo servicio de algo, y me dice, el sistema está caído, y por supuesto, no reciben, el servicio apropiado, esto de cumplir con los niveles de servicio, la idea es que, al tener unos profesionales, que estén manteniendo los sistemas, por lo tanto, la posibilidad de que el sistema esté caído, sea mucho menor, vean, por ejemplo, un ejemplo, de una compañía grande, y tenemos un desarrollador, que quiere solicitar, una nueva base de datos, para crear una aplicación, nueva, simplemente, el desarrollador, primero le tiene que pedir a su jefe, el ok, ese siempre cuesta, luego el administrador, de bases de datos, dice, bueno, necesitamos más hardware, hay que poner una requisición, luego el administrador de sistemas, recibe el hardware, tiene que instalarle, que se yo, Linux, Windows, todos los diferentes sistemas operativos, el administrador del almacenamiento, si es que tienen discos, tiene que instalarlos, luego el administrador de bases de datos, tiene que configurar la base de datos, y al final, de toda esa vuelta, el pobre desarrollador, que está esperando pacientemente, finalmente recibe, un sistema con el que pueden trabajar, esto puede durar días, si son super eficientes, o semanas, o meses, lo cual, probablemente, este pobre desarrollador, pierde toda la emoción, o las ganas, o inclusive el proyecto, se puede ir por otro lado, porque no pueden, suplir lo que necesitan, entonces, con esa idea, es que con los sistemas, en la nube, queremos algo, de alta agilidad, que sea de autoservicio, eso quiere decir, que el desarrollador, una vez que consigue, permiso, puede ir, con unos simples clics, ver, un catálogo de servicios, base de datos, servidor de web, lo que a ustedes, se les pueda ocurrir, y, estar listo, y además, que le dé a usted, el tamaño adecuado, tal vez como desarrollador, y no hay mucha platilla, quiere arrancar chiquito, desarrolla uno, una vez que consigue, unos clientes, va expandiendo eso, sin tener que comprar, otra máquina, otras cosas, de ahí una gran ventaja, de las nubes, costo, queremos que los recursos, sean compartidos, la realidad hoy en día, es que ustedes, no van a desarrollar, una aplicación, van a tener varias, van a tener varios clientes, eso es lo que sucede, y ustedes quieren, que esta aplicación, aproveche al máximo, esto, pague, solo por lo que usted usa, ok, eso es una área, muy importante, porque de nuevo, hay momentos, en que hay mucha utilización, momentos, que hay poca utilización, lógicamente, automatización, no esperar a nadie, que le instale las cosas, a usted, y finalmente, en la parte de riesgo, de nuevo, no queremos oír, el sistema, está caído, queremos alta seguridad, tenemos el, el internet es maravilloso, para algunas cosas, pero al mismo tiempo, hable las puertas a otras, todo el mundo, vivimos con el problema, de hackers, de gente que se mete, en sus cuentas, y cosas así, y queremos, lo último, lo mejor, y lo que nos dé, más garantía, de esa seguridad, y al final, control, mucha gente, se asusta, de usar el web, de la, perdón, la nube, o el cloud, por razón, de que sienten, bueno, mis datos, no están conmigo, en mi compañía, tenemos ese sentimiento, físico, de que los datos, tienen que estar, a donde uno esté, sin embargo, dense cuenta, que muchas de las cosas, que ustedes, están haciendo, ya se dieron cuenta, que no están, de nuevo, utilizo el primer ejemplo, sus correos electrónicos, no están aquí, no están, ni en Centroamérica, están en algún lugar, allá en, creo que en Oregon, que es donde tiene Gmail, y en Yahoo, están en, por ahí en San Francisco, y, honestamente, por eso se le llama la nube, a lo mejor, ni siquiera están ahí, están en otro lado, y ustedes no tienen idea, al mismo tiempo, por razones de seguridad, tampoco le van a decir, a donde están, porque para qué ayudarle, a los señores, que están tratando, de hacer maldades, de decirle, a donde están sus datos, así como pueden ver, es algo, un poco mito, de que yo quiero tener, mis datos conmigo, pero, ustedes tienen que demostrar, que hay control, porque, si usted no siente, que tiene control, sobre sus datos, pues no va a querer, arriesgarse, entonces, hablemos un poquito, de a donde están, todas las gentes, en sus centros, de cómputo, bueno, tenemos casos, como, puede ser, que tengan, bases de datos, de un poquito, de todo, está la gente, de ventas, con su propia base de datos, está la gente, de contabilidad, con su propia base de datos, lo ideal, es que haya, por lo menos, un estándar, aunque sea simple, de intercambio, de información, y, lo que está sucediendo, hoy en día, hoy en día, es que todo el mundo, está consolidando, todo esto, en una sola máquina, ok, y ahí es donde la nube, presenta más agilidad, por eso es que, está tomando auge, este es el punto, alguno de estos tres, en que, todas las diferentes compañías, hay algunas más avanzadas, hay algunas, no tan avanzadas, les voy a dar un ejemplo, donde Costa Rica brilla, ok, Costa Rica, su número de cédula, su número de pasaporte, su número de licencia, todos son lo mismo, eso se llama consolidación, en mi querido país, que estoy ahora, en Estados Unidos, ni siquiera, hay un número de licencia, que es diferente, dependiendo del estado, tengo el número, de seguro social, y no hay una identificación única, y mi número de pasaporte, es diferente, así que fíjense, como brilla Costa Rica, en ese sentido, de que tomar una decisión, tempranera, e idónea, que ayuda, a que se simplifique, todo esto, del manejo de resultados, bueno, la última parte, que quiero hablarles, es un poquito, ya de tecnología, más de avanzada, esta tecnología, es una arquitectura, que se llama, multi-tenant, o sea, de muchos, usuarios, entonces, si alguno, ha usado Linux, o ha usado, alguno de los sistemas, operativos de Windows, y cosas así, ha oído, lo que se llaman, máquinas virtuales, las máquinas virtuales, es una tecnología, que creanlo, no, es bastante vieja, pero, que con los sistemas actuales, ahora aplica todo, le permiten a ustedes, emular, sistemas operativos, por lo tanto, en mi Macintosh, que yo soy un fiebre de Mac, tengo, un, una máquina virtual de Windows, por lo tanto, puedo correr, tanto el Mac, como el Windows, y son completamente separados, ha tenido mucho auge, porque, aprovechan las máquinas, mucho más eficientemente, bueno, ese concepto, de máquinas virtuales, ahora lo estamos extendiendo, a bases de datos, y tiene muchas ventajas, las cuales les voy a enseñar, pero básicamente, la idea es tener, bases de datos virtuales, dentro de una misma, gran base de datos, que, que ventajas trae esto, bueno, primeramente, se vuelve, de alta densidad, voy a ir para atrás y para adelante, pero para que se den cuenta, van a ver, dos siglas, que se van a usar mucho, con esta arquitectura, multi tenant, una es, CDB, Container Database, como quien dice, la base de datos, madre, y dentro de la base de datos, van a ver un montón, de basecitas, de datos, chiquitas, y pueden ser, no tan chiquitas, pero, la idea es que, hay una base de datos, madre, y dentro de ella, hay una basecita, de datos chiquita, que ventajas, me da eso, bueno, primero, en los viejos tiempos, cuando yo tenía que hacer, respaldos, de bases de datos, tenía que ir, una, por una, haciendo el respaldo, pero, la tecnología multi tenant, me permite, hacer un respaldo, del madre, vienen todos los hijos, incluidos, y solo lo tuve que hacer, una vez, ¿ok? otra ventaja, es que entonces, tenemos una tecnología, que se llama, y disculpen, porque no encuentro un nombre en español, que suene mejor que enchufable, que es, plugable, o sea, que lo pueden, enchufar, de una base de datos, a otra, que ventajas, me da eso, es una, si alguno de ustedes, ha trabajado con bases de datos antes, hay un montón de problemas, que, si alguien tiene el mismo, el nombre de usuario, si alguien usa, un recurso compartido, y ustedes tratan de poner, todo eso junto, se hace un desastre, todo choca, esta arquitectura, nueva multi tenant, mantiene, todo eso, separado, y al tener esa separación, permite hacer, muy simplemente, el movimiento, y lo más importante, que trabajó mi compañía, es, que todo lo que ustedes tienen, en estos momentos, funcione con ella, nada de tener que, recodificar, nada de tener que, hacer simplemente, la base que tenían, la mueven a esta nueva versión, y va a funcionar, de forma adecuada, para darles una idea, un poquito más gráfica, imaginémonos, que tenemos, dos, CDB, o sea, dos bases, de datos madres, y yo necesito, vea aquí, en la parte de abajo, tengo un módulo, de contabilidad general, de órdenes, y de cuentas, por popular, esas son las siglas, en inglés, y quiero mover, esta base de datos, a otra, base de datos madre, con simples comandos, se puede desconectar, una, y luego, la conectamos, a la nueva base de datos, en PowerPoint, se ve muy simple, pero honestamente, es un, es un movimiento complejo, entonces, que es lo que nos hace, esto nos, pide, nos da la, la versatilidad, de mover bases de datos, a donde queramos, tengan en mente, la nube, tengan en mente, los centros de cómputos, imagínense que fácil, si yo puedo mover, una base de datos, de mi centro de cómputos, de forma simple, como hacer un copy, como hacen ustedes, en el sistema operativo, y mover, toda una base de datos, con contraseñas, con las inscripciones, con todas las cosas, de un lado para otro, de pronto, el tener esa arquitectura híbrida, no es muy compleja, entonces, aquí están las razones principales, de por qué se usa multi-tenant, en el caso, de las bases de datos, hoy en día, hay dos áreas principales, una, que no queremos gastar plata, ok, todos los presupuestos, están socados, y queremos, sacarle el máximo, a cada cosa, y lo segundo, es que queremos, reducir los gastos operacionales, no queremos tener a esa persona, tan anclada, haciendo lo mismo, y lo podríamos teniendo, hacer otra cosa, déjenme les hablo de un par, una cosa, como les decía, era, los datos consolidados, típico que sucede, en un centro cómputo, tengo una base de datos, tiene usted éxito, con esa base de datos, y le piden, pongan otra, para hacer otra cosa, y luego, le dicen, pongan otra, y pongan otra, y pongan otra, ok, de pronto, aquí, ya ustedes están teniendo el problema, de que tienen que hacer, ocho respaldos, cuidar a ocho bases de datos, todos estos softwares, necesitan actualización, ¿cuántas veces tenemos que hacer, una actualización aquí? ocho veces, si consolidamos, al poner todas las, pequeñas bases de datos, dentro de una base de datos madre, la ventaja de la arquitectura, multi-tenant, es que les permite a ustedes, hacer una actualización, y todos quedaron al mismo tiempo, actualizados, un backup, todo quedó, hecho un backup, ven, como baja el, el costo operacional, porque no hay, necesidad de hacerlo, ocho veces, y conste, cada backup, dependiendo del tamaño, de su base de datos, puede durar dos, cuatro, un día, ok, depende del tamaño, la otra cosa, de una base de datos consolidada, es que, digamos que, la número tres de aquí, ese día, tiene muchísimo uso, pero las demás, no, pero yo no puedo aprovechar, el poder de computacional, de las otras, porque están en máquinas diferentes, cuando si lo tengo aquí consolidado, el sistema consolidador, se da cuenta, de que este pide más, y a las otras, que no están funcionando, les da menos, y al final, les da el mismo servicio, otro ejemplo, es dejar de usar, la misma cosa, muchas veces, y estos son mis ejemplos favoritos, esta es una autopista, cerca de, por donde vivimos, que siempre está así, la ochenta, fíjense, que toda esta gente, va para un lado, ok, toda esta gente, tiene un motor, cuatro ruedas, todos van, posiblemente, para lugares similares, y estamos gastando, un montón, de motor, de piezas, de, cuando la solución, consolidada, es usar, un sistema de transporte, donde tenemos, uno o dos motores, ok, todo el mundo, y vean que, no solo la parte, de ahorro de dinero, fíjense que también, ve a la presa, que todos quieren ir, al mismo lugar, y aquí, todo está ordenado, no hay interferencia, todos vamos, entonces de nuevo, esto es una analogía, para que, la importancia de consolidar, las bases de datos, otra parte, es aprovechar, el uso, esto es una cosa típica, que sucede, en mi compañía, internamente, cuando tenía usted, una compañía global, vean, este eje, son el tiempo, la hora, y este eje, es cuánto están usando, las diferentes áreas, rojo es Europa, el gris, es Américas, y, el amarillo, es el Asia, todos se despiertan, a diferentes horas, ok, mi hijo vive en Hong Kong, y en estos momentos, son las, cuatro y media de la mañana, o sea, no está trabajando, yo estoy aquí, entonces, al tener, tres máquinas separadas, desaprovechamos, el poder computacional, en estos tiempos, en que no se está, autorizando, si yo tomo, todo eso, y lo pongo, en una sola máquina, fíjense, que estamos ahora, aprovechando la máquina, mucho mejor, ok, entonces, son detalles, pero que hacen, una diferencia, de costo, tremendo, en personal, se ocupa menos personal, con el, con el multi-tenant, porque, de nuevo, se dieron cuenta, solo tengo que hacer, un backup, de una base de datos, solo tengo que, hacer, el update, o el patch, para una sola base de datos, por lo tanto, los costos se minimizan, para el personal, o lo pueden ver, de la forma, más positiva, que es que, con la misma cantidad, de gente, pueden atender, muchísimo más, cosas, ok, entonces, si ya entienden, la arquitectura, multi-tenant, y les hablé un poquito, de la nube, y de la nube híbrida, imagínense el poder, de poder, conectar, una base de datos, ponerla en la nube, y de hecho, una de las cosas, que no les había dicho, es que es muy fácil, crear, clones, o sea, imágenes idénticas, a esa, y puede ser, que ustedes dijeron, bueno, voy a hacer este primero, y voy a intentar algo, y se da cuenta, que fue terrible, bueno, entonces, pide otra copia, y simplemente, descarta la copia, vieja, sin tener que, volver a hacer todo, de cero, eso es una cosa, muy poderosa, en esta arquitectura, finalmente, en cosas que se pueden usar, esta arquitectura, multi-tenant, se puede usar, el hecho de, por ejemplo, respaldos, tenemos un producto, que se llama, Oracle Data Guard, y este producto, lo que hace, es algo muy interesante, usted tiene, sus máquinas, trabajando, con una base de datos, usemos el registro, el registro civil, como estaba usándolo, y obviamente, no queremos, que ese sistema, se caiga, es muy importante, por lo tanto, se crea, lo que se llama, una imagen, o se llama también, Active Standby, esto lo que permite, es seguir a la base de datos, si acaso, esta se cae, inmediatamente, esta entra en funcionamiento, y está, exactamente, al mismo tiempo, bueno, pero en algún momento, hay que respaldar, esta base de datos, pero toma mucho tiempo, entonces, en vez de molestar, a esta, que está haciendo, el trabajo serio, porque, y si esta, tiene la misma información, hagamos el respaldo, a través, del sistema, de Active Standby, por lo tanto, no molestamos, al sistema principal, no sea lenta, y funciona, de forma efectiva, entonces, ya para terminar, la estrategia, de Oracle, como un servicio, es lo que yo les decía, es una realidad, que, aunque, todo el mundo, quiere moverse a la nube, en no todos los casos, el tener todo en la nube, es lo más conveniente, o, puede ser, en el caso, de que usted lo va a hacer, de forma progresiva, por lo tanto, usted va a tener, tanto bases de datos, en su centro de cómputo, como bases de datos, en la nube, inclusive, tenemos una herramienta, que se llama, Enterprise Manager, que les ayuda, inclusive, a mantener, esta, anuente, de que tiene cosas, en la nube, y tiene cosas, tanto en su centro de cómputo, entonces, como vemos, el centro de cómputo, del futuro, va a ser algo, como esto, donde ustedes, van a tener, algunas máquinas, dentro de su centro de cómputo, todavía, y, van a utilizar, la nube pública, para ayudarse, y puede ser, en diferentes áreas, de cómputo, tanto en respaldo, bases de datos, no hablé mucho, porque no era la temática, Big Data, Big Data, quiere decir, que, ahora, con las redes, tan rápidas, que tenemos, acumulamos, muchísima información, al punto, de que no tenemos tiempo, de poder, ordenarla, bonito, en una hoja de cálculo, como lo vemos, la forma, de que usted tiene los datos, en una hoja de cálculo, se llama, datos estructurados, porque tienen una estructura, pero la realidad, es que los datos, vienen tantísimo, que ahora, tuvieron que conseguir, soluciones, que manejen datos, no estructurados, ok, por ejemplo, la web, la web, da tanta información, a que horas, va a poder ponerla usted, entonces, ahora hay tecnologías nuevas, como, NoSQL, Hadoop, y otras, pero de nuevo, el concepto, es el mismo, vamos a tener, la combinación, de una nube pública, con una nube privada, y con esto, entonces, les agradezco, que hayan, se hayan, tenido la capacidad, de sobrevivir, a no almorzar, y les agradezco mucho, si tiene alguno, algunas preguntas, con muchísimo gusto, les puedo contestar, si claro, voy a empezar de aquí, para allá, ¿quién levantó la mano, por acá? tal vez, si puedes mencionar, las diferencias, entre lo que es, un database, as a service, y un backend, as a service, porque es un concepto, que también he escuchado, bastante, en el mercado, claro que sí, no, de nuevo, como, muy buena pregunta, la voy a repetir, por si acaso, la diferencia, entre una base de datos, como un servicio, database as a service, y un backend as a service, todo depende, de qué énfasis, le vas a dar, en el caso, de base de datos, como un service, ya estamos hablando, como en el PASS, del módulo, de la base de datos, mientras que un backend, podría ser, tanto desde discos, simple campo, físico, como puede ser, un web server, de backend, o sea, el backend tiene una, más abierto, pero el concepto, es el mismo, yo estoy hablando, de base de datos, porque ese es mi tema, pero, como les digo, en la nube, puede ser, muchísimas cosas, la gran ventaja, de la nube, es que, son servicios, que normalmente, antes no podías contratar, que ahora, con la velocidad de las bases, funciona bien, creo que alguien, preguntó por acá, bueno, buenas tardes, y Ronald, muchas gracias, por la charla, muy informativa, bueno, la consulta mía, más que nada, es que, para nadie, es un secreto, que los datos, es el activo, de mayor valor, para las empresas, entonces, la pregunta, es como asegurar, la seguridad, de esa información, en un, en un ambiente cloud, de una base de datos, claro que sí, no, eso es muy buena pregunta, es como les decía, es el temor, que todo el mundo tiene, si voy a poner, toda la información, de mi oficina, en otro lugar, obviamente, hay muchas formas, de asegurarse de eso, lógicamente, hay protocolos nuevos, de redes de datos, donde se hace, encripción de los datos, donde se, hace más complejo, esa inscripción, y para poder guardarlos, al mismo tiempo, la ventaja, de tener una compañía grande, manejando tu nube, obviamente, depende de quien uses, eso te da garantía, de que van a estar, sobre ella, porque lógicamente, para esa compañía, que distribuye, el servicio de la nube, quieren tener, buenas referencias, por lo tanto, van a aplicar, los patches de seguridad, al momento, van a asegurarse, que cualquier virus, que haya en el ambiente, lo vayan a hacer el patch, y repararlo, de forma rápida, pero sí, estamos de acuerdo, que es mucho, cuando ustedes, estén buscando servicios, de la red, en la nube, tienen que asegurarse ustedes, de que sea una, una compañía confiable, que tenga ciertos certificados, de seguridad, que existen hoy en día, y que entonces, le den a ustedes, esa garantía, de que sus datos, van a estar seguros, había alguien por allá, ahora, bueno, dale primero, y después pasa, ok, un par de preguntitas, primero, si yo tengo un centro cómputo, y soy una empresa multinacional, yo podría transformar, ese centro cómputo, en una nube misma, y si podría utilizar, esa nube, o transformar, todo esto, que estamos hablando, a través de, software libre, si puedo utilizar, software libre, y tercero, la relación, que tiene, Oracle, o si existen, otras empresas, me refiero, si existen, otras empresas, que dan este tipo, de servicio, por supuesto, vamos, tomando uno por uno, primero, empresa multinacional, en diferentes lugares, de hecho, considero que la nube, la aplicabilidad, es donde sobresale, lo mejor, es cuando tienes multinacional, porque, sabemos todos, costos caros, llamadas caras, toda esta cuestión, y al tener, poder centralizar, información, que lo han hecho mucha gente, o sea, si conocemos gente, tú sabes, con el patrocinador, Movistar, estoy seguro, que tienen una gran base de datos, en España, probablemente, y esa base de datos, es la que está supliendo, tanto a su gente, en México, Centroamérica, y otros, donde pueden hacer, el manejo de, contabilidad, facturación, y toda esa cuestión, sin tener que repetirlo, en cada país, obviamente, cada país, tiene sus cositas, que los impuestos, son diferentes, que los cargos, son así, asá, pero, al final, la parte, principal, es la misma, entonces, sí, tiene muchísima, aplicabilidad, con respecto, a otras compañías, aparte de Oracle, claro que sí, hay montones, de hecho, todos nuestros colaboradores, grandes compañías, como Amazon, ofrecen, tantos servicios, Amazon, tiende a ser más, del IaaS, que te ofrecen, la infraestructura, vos venís, con tu propio software, e instalar lo que vos querás, tenés compañías, como Microsoft, y Microsoft, te ofrece, también igual, IaaS, o PASS, también, en la parte de plataforma, te ofrecen, su SQL Server, que es su base de datos, y así puedes, y eso, en el ambiente de datos, si nos ponemos a poner, ambientes de web, y todo eso, hay cuantidades de compañías, que te ofrecen, como Weebly, como otras, que te ofrecen, tanto, o un espacio en el web, o también te ofrecen, una arquitectura, que te permite diseñar, tus páginas de web, entonces, lo que les hablo aquí, lo hice con énfasis, en base de datos, pero realmente, la nube, es un movimiento enorme, que aprovecha, la velocidad de las redes, de hoy en día, que antes, no se podía hacer, y con esa velocidad, entonces, sacas de tu mundo, algunas cosas, que no valen la pena, tenerlas uno mismo, es más barato, que una persona grande, la tenga, y yo solo pago, una suscripción, o pago por el uso, que llaman metering, por ejemplo, las compañías de mercadeo, que hacen todos estos, mandar cantidades, de emails, a todo el mundo, ellos compran, por suscripción, entonces dicen, denme dos mil emails, y ellos van usando, poco a poco, dependiendo de quien, quien va a ser, dos preguntas más, ok, por acá, muchísimas gracias, por la presentación, buenísimo, felicitarlo, muchas gracias, en realidad dos preguntas, la primera es PCI compliance, o sea, en cuanto a seguridad, si yo tengo una base de datos madre, y una de esas bases de datos, va a ser accesada por todo, digamos en clientes peer to peer, pero se sirven de esa base de datos, a la nube, si ahí mismo, voy a tener una base de datos ligada, no sé, más de cuentas, password, dinero, está en riesgo, es la primera pregunta, y la segunda pregunta, ¿qué método, o qué modelo, ofrece Oracle, para emprendedores? Si bien una startup, va a requerir de un diseño, desde el inicio, muy ágil, como el que presenta Oracle, sin embargo, para un emprendedor, o para una startup, es un precio muy elevado, ¿verdad? Entonces, Oracle ofrece algún modelo, que pueda acceder a... Ok, voy con la primera, primero. De hecho, me puedo volver, yo soy muy visual, entonces necesito, pero básicamente, para que entiendas la diferencia, entre un PDB, o sea, la parte pequeña, y en realidad, cada una de esas pequeñas bases de datos, son exactamente las mismas. Si te pones a pensar, qué es una base de datos hoy en día, las bases de datos en sí, son un montón de tablas, que manejan a otro montón de tablas, que son tus datos. Entonces, lo que hicieron fue separar, la parte de complejo total, como una base container, de cada una de cada de ellas. Pero la parte de inscripción, de contraseñas y todo, aparece igual. Porque imagínate que, si tienes dos bases de datos, inclusive, hagámoslo lo más complicado posible, una de desarrollo, y una de producción, van a tener los mismos nombres de las tablas, los mismos usuarios, los mismos todos. Por lo tanto, había que hacer una total separación, o si no, no podrían funcionar los dos juntos. Por lo tanto, lo que hicieron fue, las famosas tablas de sistemas, si alguna vez han usado de Oracle, esas tablas de sistemas, las hicieron más anchas, y se repiten los datos. O sea, a ver, ven, 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 ven. Debería haber dejado ese slide de último. Este, o sea, como puedes ver, tenés un sistema raíz, que es este. Este sistema raíz, es simplemente el sistema que sabe hablarle a los discos, el sistema que maneja la estructura de memoria, y cosas así. Es un administrador. Si lo ves con la analogía de VMs, o sea, de máquinas virtuales, es lo mismo. O sea, que el sistema operativo, hijo, no interfiere con el otro. ¿Ok? Porque los dos tratan de hablar. Igual sucedería con la parte de seguridad. O sea, desde ese punto de vista, cuando te conectas a una de las PDBs, te estás conectando a una base de datos individual, que va a tener su propia seguridad. Como decías tú, muy claramente, si esta base de datos, es una base de datos, no digamos tan feo, pero de basura, digamos que cualquiera lo puede accesar. Y aquí tengo chequeras, que tengo cosas muy delicadas. ¿Cómo me asegura usted de que esta no va a interferir con la otra? Pero es precisamente lo que están completamente. Es simplemente, cada uno de estos PDBs, lo que tienen es metadata, y esos metadata lo hacen en XML, si sabes de XML, y el XML, lo único que hace, tú si no estás cambiando de discos, si esa base de contabilidad es de 4 terabytes, y la tienes que mover aquí, todos sabemos que 4 terabytes, que son 4 millones de millones de datos, duraría normalmente como 6 horas en copiar. Pero como si estás usando los mismos discos, entonces usa el mismo sistema de discos, por lo tanto lo único que mueve es el XML, y por lo tanto dura 10 segundos en copiarse de un lado para otro. Que es la estructura. La segunda pregunta. Ah, lo del modelo de socios de negocio. Ok. Al mismo tiempo que estos modelos de cloud se están desarrollando, para aquellos que quieran desarrollar, les ofrezco dos posibilidades. Una, nosotros somos también los que desarrollamos MySQL, y MySQL es una base de datos gratis, la cual ustedes pueden accesar y bajar. Pero, para los que quieren usar el cloud, hay, para especialmente los socios de negocios, hay complementos de 6 meses, un año, gratis, para que puedan utilizar, activar sus productos, y luego ya después se encuentra, pues el contrato que se necesite, dependiendo de cuál sea tu aplicación. Pero sí, o sea, hay el concepto, pruebe antes de comprar, pongámoslo así, o sea, taste before you use, o sea, la idea es, tóquenlo, úsenlo, vean cómo funciona, y todo eso. Y especialmente los socios de negocios, estoy seguro acá en Oracle Centroamérica, los puedo poner en contacto. Una última pregunta. Muchas gracias. Tienen hambre. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a don Ronald Echandi, por su presentación. Un fuerte aplauso. No se vayan, tendremos a Movistar, con su actividad, de, el juego online. Ok, vamos, obviamente, antes de que puedan ir a almorzar, les vamos a dar la posibilidad a ustedes, de que se ganen un premio con nosotros. Son dos dinámicas bastante simples, es el Movistar Game, y la idea es que ustedes, por supuesto, pues, tengan un premio exclusivo de Movistar, que es patrocinador. Así que, es algo rápido, para que no se me vayan, simplemente, necesitamos que ustedes tengan... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!